¿Por qué nosotros debemos destinar ciertos porcentajes a la hora de hacer uso de nuestras finanzas personales? Esto es muy importante porque nos da una orientación sobre los gastos que nosotros vamos a hacer. Pero ojo, muy importante, no sobre solo los gastos, muchas veces orientamos finanzas personales únicamente sobre los gastos, pero esto tiene que ver también con la inversión que vamos a hacer. La inversión más importante que cada persona hace no es en ropa, no es en zapatos, no es en nada más que simplemente lo primero es en su mente. Si la persona empieza a invertir en su mente, su mente va a comenzar a progresivamente expandirse y esa expansión de la mente le va a producir tarde que temprano un aumento de su ingreso. Si usted se queda comprándose camisas y no hay nada malo de comprarse camisas o zapatos, es muy bueno, pero deja por descuidado su parte más importante, su generador principal de ingresos que es su mente, entonces sus ingresos van a estar estáticos y posiblemente el día de mañana no va a poder comprar esa blusa tan linda que a usted le gusta, esos pares de zapatos tan hermosos que le encantan, esa camisa o hacer otras actividades que hoy en día está haciendo porque simple y sencillamente lo van a alcanzar otros factores y el dinero lleno le va a rendir. Entonces si usted decide invertir en la parte más importante que usted tiene que es en su mente, entonces su mente le va a dar un retorno mayor. Por ahí se dice que si vacías tu bolsillo y lo inviertes en tu mente, tu mente va a llenar tu bolsillo.